Saludos y qué bueno que conectan con nosotros para esta transmisión de la revista de medicina y salud pública. Hoy con una orientación para médicos, médicos primarios sobre la psoriasis. Así que tenemos de invitada a la doctora Damaris Torres Paoli, quien es además la presidenta de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctora? Sí, buenas. Saludos, muy bien. Gracias por la invitación. Qué bien. Pues sabemos que el médico primario es quizás la primera persona a la que uno acude cuando uno se da cuenta de un problema de salud, sobre todo, ¿verdad? Como la psoriasis. Así que quisiéramos saber, ese médico primario, ¿a qué signos o síntomas debe estar pendiente para detectar si en efecto se trata de psoriasis? Sí, bueno, pues usualmente el paciente llega, va a llegar, dependiendo del tipo de psoriasis. Muchos vienen con picor en la cabeza y dicen que tiene una caspa, que no se le mejora, o sea, ha usado todos los champús que hay en la farmacia y el picor y la caspa se le riega por todas partes, la camisa se le llega de caspa. Entonces, tiene que mirar en el cuero cabelludo, usualmente se ve una caspa, unas lesiones plateadas. Es una escama más gruesa que si fuera dermatitis seborreica. Porque usualmente la dermatitis seborreica, pues tú ves como unas escamitas y en la cabeza, pero en la psoriasis puede ser tan fuerte que se vea aquí por el borde entre el cuero cabelludo, ¿verdad? Y la frente y atrás en el cuello, ¿verdad? Eso es una... Podemos tener pacientes con psoriasis en el cuero cabelludo nada más, ¿verdad? Y eso es un signo. A veces pacientes con psoriasis del cuero cabelludo pueden tener artritis psoriática y no tener ninguna otra área de psoriasis en el cuerpo. Otra cosa que vamos a... Los médicos primarios tienen que estar pendientes, pues muchos pacientes van a venir con las lesiones típicas de placas de psoriasis. Las vamos a tener en los codos y en las rodillas, ¿ok? Y son estas escamas, esas placas rojizas con escamas plateadas, no necesariamente van a picar. Muchos pacientes dicen que les pica, pero es bien difícil de tratar. Y otra variante de psoriasis que a veces pasa después de haber tenido una infección de garganta o haber tenido algún virus, pues va a haber... El paciente va a tener como este rash en muchos puntitos, muchas, muchas gotitas, muchas gotitas en el cuerpo. El médico primario le ve, tiene la barriga, gotitas, con como muchas lesiones rojitas y en la espalda. Y eso es lo que se llama la psoriasis en gota, ¿ok? Gutate psoriasis, que se ve también, se puede ver en niños. Y el médico primario, pues tiene que sospechar, si ve esto, pues uno piensa, pues que puede ser alergia a algún medicamento, alguna alergia, pero siempre también hay que sospechar psoriasis. Claro que no siempre es así, ¿verdad, doctora? Quizás se confunde muy a menudo y se intentan tratamientos para otra cosa hasta que luego se da con el caso de psoriasis. Claro, claro. Hay una psoriasis que es la inversa, que se puede ver, pues, en las axilas, debajo de los senos, en entrepiernas. Entonces, muchas veces ahí se trata como si fuera un hongo, ¿verdad? Porque son áreas de calor, de sudor, y entonces la gente piensa, pues mira, esto es cándida, esto es un hongo, y entonces no mejora con los antifungales, porque lo que tiene es psoriasis inversa. Se va a ver unas lesiones con, ahí no necesariamente está la escama plateada. Se ve unas áreas rojizas, debajo del seno, entre piernas y en las axilas. Y entonces esta área también molesta mucho, a muchos pacientes, pues, les arde, les pica, ¿verdad? Eso es otra variante, que cuando vean algo que parece hongo y no mejora con cremas antihongo, que hay que pensar que el paciente tiene una psoriasis inversa, que es la que está en esas áreas de pliegue. También tenemos que, tienen que examinar las uñas, podemos ver psoriasis en las uñas, y a veces los podemos confundir con hongo, ¿sabes? Vemos esas uñas engrosadas del pie, le dieron la misil por tres meses, el paciente se quedó igual, y hay que sospechar que tenga psoriasis en la uña. Y también podemos ver unos pits, lo que llaman nail pitting, que le miran las uñas, y es como si hubieran cogido una agujita y le hubieran hecho muchos rotitos en las uñas. Y también se ve el oil spot, que es como si tuviera debajo de la uña un área separada, como con amarillo, como si fuera un aceite debajo de la uña. Eso es otro de los hallazgos en pacientes con psoriasis. Así que el paso es la observación, hacer una buena observación y evaluación, e incluso preguntarle al paciente, porque quizás viene con esa manifestación, pero también tiene en otras partes del cuerpo. Así mismo, así mismo. Y también hay pacientes que vienen con, pueden tener psoriasis palmoplantar, que entonces vamos a ver, los pacientes vienen con este rash en las manos, a veces con fisuras, y se confunde también con dermatitis de manos, ¿verdad? Pero entonces hay que preguntar. Y lo tienes en los pies, y entonces hay que mirar manos y pies a ver los hallazgos, porque puede ser psoriasis, puede ser dermatitis disidrótica, que ahí vamos a ver ampollitas, o puede ser simplemente una dermatitis de manos, porque estamos ahora con pandemia y está todo el día echándose alcohol, 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 y levándose las manos, ¿verdad? Claro, y igual una reacción alérgica también en estas partes del cuerpo. Claro, claro. Entonces, ¿cuán importante sería, doctora, también el preguntar por historial familiar? Sí, es importante porque muchos de los pacientes con psoriasis tienen historial familiar de psoriasis. Usualmente mamá, papá, abuelo, aunque hemos tenido como siempre pacientes que debutan con psoriasis, pero el historial familiar es bien, bien importante, es bien importante, sí. Entonces, ¿cómo el médico primario va a llegar a ese diagnóstico? ¿Hay algún tipo de prueba, de laboratorio, o un poco es el trial and error, el tratar tratamientos primero hasta luego poder llegar a la conclusión de que es psoriasis? Bueno, usualmente es un diagnóstico, es un diagnóstico que es clínico, ¿verdad? O sea, que cuando vemos el paciente con las placas de psoriasis, pues decimos esto es psoriasis, ¿verdad? Pero inclusive, hasta nosotros los dermatólogos, en algunos casos, tenemos que hacer biopsia para, ¿verdad? Para descartar otras cosas, porque uno puede ver linfoma de piel y parecer psoriasis. O sea, que un paciente que venga con psoriasis generalizada o en algunas placas, pues tú, si vemos que no responde, pues uno tiene que pensar en linfoma. Pero el médico primario, pues usualmente la psoriasis, pues el tratamiento inicial es esteroides tópicos y muchos responden, pero ya cuando vean que si el paciente no mejora, pues entonces ya en algunos casos, pues los médicos primarios nos refieren a los dermatólogos, ¿verdad? Para llegar al diagnóstico. Usted mencionó esos esteroides tópicos, ¿verdad? Ajá. ¿Qué otros tratamientos, si algunos, habría antes de hacer el referido para el dermatólogo? Pues se puede usar esteroides tópicos, en algunos casos hay cremas derivadas de vitamina D, que es el calcipotrien, que se usan también. Algunos, pues pensando en alergias, les pueden meter esteroides intramuscular y eso también en algunos casos es peligroso porque el Kenalog, que si lo metes intramuscular, pues el paciente va a mejorar. Pero después, cuando se va el efecto del esteroide, puede tener un rebote de la psoriasis. Inclusive le puede dar una psoriasis postular. Así que hay que tener mucho cuidado cuando, si se sospecha que es alergia, no usar esteroides sistémicos, ¿ok? Siempre usar esteroides tópicos antes de lo sistémico, sí. ¿Y cuál es el principal reto para el médico primario a la hora de evaluar ese paciente y de encaminarlo al tratamiento correcto? Pues el reto sería, bueno, lo más importante es, como tú bien dijiste, que hay que hacer el historial, el examen físico, historial familiar y buscar síntomas, ¿verdad? Porque también, como bien sabemos, pues la psoriasis la vemos en personas que tienen el síndrome metabólico. O sea, que si tú ves un paciente con algo que puede ser psoriasis en piel y lo ves obeso y está deprimido y tiene el colesterol y los triglicéridos altos, y entonces, pues tú tienes que sospechar, mira, este paciente puede tener psoriasis. Y entonces, ya si en casos de que no, muchos más pacientes no mejoran solamente con cremas. Ahora, por eso es que está el boom de los tratamientos, solamente si ya no responden y es una psoriasis de moderada severa, pues se dan ya tratamientos sistémicos, ¿verdad? Se puede dar metrotexate, acitretin y de ahí llevar a otros tratamientos como los biológicos, como los tratamientos biológicos, el apremilás, que no es biológico y se acaba de aprobar para psoriasis de leve a moderada. No tiene que ser de moderada severa. ¿Y quiénes son candidatos, doctora, para tanto los biológicos como para ese tratamiento más novedoso? Pues cuando tú ves pacientes que tienen una psoriasis ya de verdad, los biológicos de moderada severa, que le afecta su calidad de vida, que tiene un alto por ciento de su cuerpo, ya ese paciente es candidato, ¿verdad? Y entonces, claro, hay que hacer laboratorios, hacer placa de pecho en algunos casos, descartar que no haya tenido hepatitis, para entonces comenzar este tratamiento, que en algunos casos pues tiene también, hay que monitorear efectos secundarios, porque los inmunosuprimen en muchos casos y el paciente hay que educar a la familia, educar el entorno, educar a si trabaja, a donde está en el trabajo, porque como siempre se habla, la psoriasis no es contagiosa. Y entonces mucha gente ve los pacientes con psoriasis y como que, uy, especialmente como me decía un paciente que tenía psoriasis y palma plantar, aunque ahora ya en la iglesia no estamos dando la mano, ¿verdad? Por la pandemia, pero antes no se atrevía ni dar la paz, dar la mano, porque la gente pensaba que era algo contagioso. O sea que el médico primario es ese primer encuentro que le dé al paciente esa esperanza, mira, tranquilo, esto tiene, esto, aunque no sé, aunque esto no se cura, pero tiene tratamiento y entonces el paciente mejora, ¿verdad? Puede mejorar inclusive hasta completamente se va a la psoriasis y nadie diría que tiene psoriasis con los tratamientos, sí. Esas son buenas noticias, doctora, pero en el caso ya de la etapa de esa psoriasis un poco más avanzado, donde ya se requiere esa intervención de medicamentos biológicos y de esa otra terapia, ya debe ser el dermatólogo. Sí, usualmente, los dermatólogos y si el paciente tiene artritis psoriasica, en algunos casos el paciente va por el dolor antes al reumatólogo que al dermatólogo y entonces ya el reumatólogo ha empezado alguna terapia para la artritis psoriasica que a su vez le ayuda a la psoriasis. O sea que los reumatólogos y los dermatólogos pues trabajamos ahí en conjunto porque el 30% de los pacientes con psoriasis tienen artritis psoriasica. Es un número bastante alto. Bastante alto, sí. Y en los pacientes que antes se consideraba que tenía una artritis seronegativa porque no se encontraba que tenía psoriasis, pues hay que buscar porque usualmente sí pueden tener psoriasis en aunque sea en el ombligo o atrás, en la espalda, en un pedacito. Hay que, y el paciente entonces si se diagnostica la psoriasis, pues es más fácil llegar al tratamiento porque hay muchos ahora, sí. Qué bien. En el caso de los pacientes pediátricos, doctora, ¿cuál sería el consejo suyo para ese médico primario que ve ese niño con esas señales en la piel? Sí, pues en los pacientitos pediátricos, yo no trato niños pediátricos, ¿verdad? Pero usualmente cuando, mientras más temprano empieza la psoriasis, usualmente si pasa, ¿verdad? La adultez tiende a ser más severo. Entonces, si se sospecha una psoriasis, pues sí, ahí se empieza igual con los esteroides tópicos, pero ya también hay biológicos para los niños que están aprobados, ¿ok? O sea que les recomendamos que ante la duda, pues consulte con el dermatólogo pediátrico o con los dermatólogos que vean niños, ¿verdad? Para entonces comenzar la terapia de biológicos que muchos ya están aprobados, sí. Claro, hemos, verá, concentrado la conversación sobre tratamientos, pero como usted señala, la psoriasis es una condición que tiene un gran impacto psicológico, social, sobre la vida de ese paciente y tiene que hacer que modifique ciertos estilos de vida y de eso no hemos hablado. Y yo sé que usted tiene muchos consejos que también los médicos pueden compartir con sus pacientes, que no es solamente el tratamiento médico, ¿verdad? Con medicamentos. También hay que hacer modificaciones como, por ejemplo, pienso yo, en vestimentas, estilos de vida, etcétera. Bueno, sí, usualmente vestimenta depende de cuánto le afecte la psoriasis al paciente, ¿verdad? Porque algunos no quieren que nadie vea que tiene psoriasis y cambian su vestimenta, se ponen manga larga, pantalón largo, jamás usan falda. Pero eso no es necesario si su autoestima está alta, ¿verdad? Pero en lo que van bregando con la condición, pues sí, es bien importante la alimentación y entonces tienen que hacer ejercicio, porque usualmente como todos tienen obesidad, ah, mucho riesgo a diabetes también. O sea, que tiene acompañado de otras comorbilidades. Sí, lo que se llama el síndrome metabólico, diabéticos, obesos, lípidos y triglicéridos altos, tiene una alta incidencia de muerte cardíaca. Así que yo mucho les recomiendo, ¿verdad? Especialmente a los adultos, mira, váyase a hacer un chequeo con el cardiólogo para chequear que todo esté bien, porque esta misma inflamación que hay en la piel lo puede haber en las coronarias y entonces estos pacientes pueden tener infarto. Y también importante los que estén afectados emocionalmente, porque hay una alta incidencia de depresión en pacientes con psoriasis. O sea, que si sienten que su vida no vale la pena, que no quieren salir porque no quieren que nadie los vea, pues buscar ayuda de un profesional de la salud, un psicólogo, psiquiatra, que los ayude, porque esto es algo que afecta demasiado su autoestima, demasiado, especialmente también cuando hay psoriasis genital. O sea, muchas personas pueden tener en área genital y eso les afecta en su relación con la pareja. Y en eso también el médico debe estar consciente, quizás brindar apoyo, quizás para que eso se informe al Departamento de Recursos Humanos, se tomen ver a medidas en los lugares de trabajo y en la escuela, a los lugares de estudio para que sepan sobre la condición, porque todavía hay mucho desconocimiento. Como usted señala, se piensa que eso se va a contagiar. Sí, que no vengan y pongan al empleado allá en la esquina para que nadie lo vea. No, no, eso no puede ser. Eso no puede ser porque no se puede, al no ser contagiosa, pero el desconocimiento es grave. O sea, que hay que orientar, como estamos haciendo, pues educar al primario y también hay que llevar a la comunidad esa información de que la psoriasis es una condición que aunque no se cura, no es contagiosa, no hay que tener miedo, hay que bregar, ¿verdad?, con los tratamientos. A veces son difíciles, no son tan accesibles, pero entonces hay ayudas que se pueden, fundaciones que ayudan con los medicamentos y la misma reforma también cubre medicamentos costosos. Así que es cuestión de educar e insistir, insistir. Claro que sí, para eso también está la sociedad dermatológica que puede servir también de referente a los médicos para precisamente poder localizar esa ayuda que necesitan los pacientes, sobre todo si es para tratamientos específicos. Claro que sí, claro que sí. Pues doctora, ¿algún consejo o exhortación a los médicos primarios en este proceso de poder discernir? Incluso si tienen preguntas, ¿a dónde dirigirse? Bueno, ellos están capacitados de tratar la psoriasis, ¿verdad? Si tienen dudas, sí, siempre consultar con, aunque los dermatólogos las citas las tenemos un poquito lejos, pero con mucho gusto podemos ayudar en alguna duda, en el tratamiento. Yo tengo compañeros que me llaman, mira, tengo esto, ¿qué le doy? Y entonces, pues aunque la cita sea un poquito más lejos, pero uno los va encaminando para que cuando llegue el paciente ya esté, ¿verdad? Ya esté un poquito más controlado porque algunos llegan muy desesperados y, bueno, lloran, hacen de todo. Es bien triste cuando llegan sin esperanza, pero se les da, se les da esperanza para que mejoren. Y nosotros, la sociedad dermatológica, ¿verdad? No tenemos un teléfono como tal para llamar, pero puede con mucho gusto el teléfono a mi oficina, 775-2545. Y entonces también deben tener siempre, al médico primario debe tener accesible su, en el área donde esté trabajando, pues buscar, ¿verdad? ¿Qué dermatólogo está disponible? Y estoy segura que está dispuesto a ayudarlo, sí. Claro que sí. Y un poco nuestra producción, reconociendo eso que usted dice, doctora, ¿verdad? De que hay mucha demanda y hay, ¿verdad? Pues una limitación de especialistas en Puerto Rico que hace precisamente que las citas a veces se posterguen. Y ahí la importancia de que los médicos primarios, que son los primeros que quizás pueden intervenir, puedan ayudar a aliviar esa situación en lo que llega a la cita. Claro que sí, Mayra, claro. Pues muchísimas gracias por la orientación, doctora. Somos aliados en ese esfuerzo, ¿verdad? De educar a la comunidad, a nuestros pacientes y también a sus colegas médicos. Así que muchísimas gracias. Pues siempre a la orden, sí. Mucho éxito. Y gracias al equipo también. Gracias, Mayra. Y le esperamos en una próxima transmisión de su revista de medicina y salud pública. Recuerde seguirnos en todas las plataformas bajo aroba revista MSP. Y por supuesto, comparta esta información y denos like. Hasta la próxima. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud